Saludos, buenas tardes compañeros en estudios, amable teleaudiencia de Enlaces Noticias. Por supuesto, el tema que concentra la atención ciudadana tiene que ver con la presencia hoy en Barranca Bermeja del presidente de la República, Iván Duque Márquez, con ocasión de los 100 años de la refinería de Barranca Bermeja. Distintos actos se cumplen en el marco de esta conmemoración. El presidente, hacia el mediodía, hará su primera intervención aquí en la refinería de Barranca Bermeja, luego irá hasta Barichara, hará algunos actos allí también propios del jefe de Estado y regresará nuevamente a Barranca Bermeja para participar de otras actividades con ocasión de esta fecha tan importante. 100 años de la refinería de Barranca Bermeja, en la cual también se va a hacer un recorrido en lo que tiene que ver con la vinculación de la empresa con la ciudad, por ejemplo. Todo lo que es en el pasado, lo que fue ayudas a la comunidad y lo que ahora es la gestión de entorno. Bueno, distintas actividades se cumplen, entre ellas la participación también del alcalde de Barranca Bermeja, Alfonso Eljas Manrique, haciendo anuncios importantes por más de 200 mil millones de pesos en inversión, según se ha dicho, en el marco de esta jornada que se cumple aquí. Estaremos atentos a lo que diga el presidente de la República, con ocasión de la transición energética tan polémica en estas elecciones de 2022. Ampliación en las horas de la tarde sobre lo que fue la presencia del presidente Iván Duque Márquez en los 100 años de la refinería de Barranca Bermeja. Continúen ustedes con más información en el estudio. Buenas tardes.